Bienvenido a la guía de Scopus del Servicio de Bibliotecas de la Universidad de Navarra. Scopus es una base de datos que abarca múltiples áreas de conocimiento. Contiene artículos de revista, libros y actas de congresos. Una de las grandes ventajas que presenta es su amplia cobertura en ciencias sociales y humanidades. Scopus permite hacer una búsqueda por documento, autor, institución o una búsqueda avanzada. El menú de la parte superior siempre está visible y da acceso a los enlaces principales de la base de datos. En primer lugar, regístrate. Esto te va a permitir guardar documentos y crear alertas. Rellena los campos que solicita y recuerda cumplimentar el campo e-mail con el correo electrónico de la universidad. Veamos un ejemplo de una búsqueda temática. Necesitamos información sobre los medios sociales en el mundo político. Para ello, podemos escoger varios términos sinónimos, utilizar operadores booleanos y también truncamiento. Los términos deben estar en inglés. Si añadimos otro párrafo, podemos hacer búsquedas combinadas. A la derecha se despliega un listado de campos en los que podemos realizar la búsqueda. Autor, revista, idioma... Dejaremos el que viene por defecto que busca en título, resumen y palabras clave. Se pueden añadir límites a la búsqueda para que los resultados sean más precisos. Son límites básicos como el rango de fecha o el tipo de documento. Para ejecutar la búsqueda, pinchamos en Buscar. Con esta búsqueda encontramos unos 4.500 resultados. Se muestran en forma de listado ordenados por fecha más reciente. Podemos ordenarlos por el número de veces que han sido citados para obtener en primer lugar los documentos más importantes. La columna de la izquierda ofrece un mayor número de limitadores o filtros que pueden aplicarse a la búsqueda. Fecha de publicación, autor, área temática, entre otros. En la parte superior del registro, a través del enlace a Sabio o a la biblioteca, se puede acceder al texto completo si la biblioteca dispone de él. El resto de los enlaces permiten exportar y o descargar el registro, añadirlo a la lista de favoritos, imprimir, enviar por correo y obtener la referencia bibliográfica. A la derecha podemos consultar los documentos que han citado este artículo y también otros documentos relacionados temáticamente. Hagamos ahora una búsqueda por autor para conocer toda su producción científica. Uno de los puntos fuertes de Scopus es la creación de un perfil de autor a través de un identificador único en la propia base de datos. En este perfil encontramos información sobre la institución a la que pertenece, otras firmas por las que se le conoce al autor, número de artículos publicados en esta base de datos, citas recibidas e incluso el número ORCIT de investigador. Desde aquí los artículos se pueden ordenar por citas recibidas, se pueden crear alertas o exportarlos. Por último, os mostraré unas herramientas muy útiles de Scopus. Para exportar los resultados a un gestor bibliográfico o en Word, seleccionamos los registros que nos interesen y pinchamos en Exportar o Save to Mendeley. Indicamos qué tipo de información necesitamos, si es bibliográfica, de citación u otra. Para guardarlas, hay que realizar la búsqueda que nos interesa, pinchamos en Añadir alerta y a continuación le daremos un título, un correo electrónico al que nos llegarán estas novedades y la frecuencia con la que queremos que nos avise. Podrás recuperar todas las alertas creadas en el apartado Alertas del menú superior.